Vamos ahora a revisar lo que ayer noche fue una verdadera fiesta y quiero agradecer al distrito metropolitano, al municipio, al alcalde hizo el favor de invitarnos, estuvimos ahí, pues que aguacero, eso un poco nos bajó, nos bajó un poquito la alegría que teníamos porque para Quito regresa la famosa fiesta, esto que era extraordinario, la fiesta de la luz regresa a nuestra ciudad. Esto va a convertirse, vimos todo lo que va a pretender o lo que pretende la autoridad mostrarnos en este mes que se viene, hay una cantidad de eventos espectaculares, arte, cultura, música, alegría, en fin, va a haber de todo, es una televisión que lleva 20 años, así que por favor, ahí un poquito para que usted sepa, se ha invertido más de 1.5 millones en gente que ha visto esto y ojalá logremos superar unos 2, 3 millones. Así que esas son grandes iniciativas, el día de ayer nos despuso el alcalde y todo su equipo, pulgar en alto. Veamos. Una luz por cada deseo cumplido, un despliegue de estrellas entedantes en medio de los humanos. Eso es admirar Quito en las noches. Y ahora, esta, la ciudad mágica entre los Andes, se vuelve a vestir de gala en la fiesta de la luz 2017. Quito es la única ciudad de América Latina en tener la fiesta de la luz y sin duda, este representa un elemento fundamental para seguir fortaleciendo, consolidando el sentido de orgullo que debemos tener siempre con nuestra maravillosa ciudad, con esta joya que tenemos los quiteños, que es nuestro centro histórico y que ahora es el escenario de un espectáculo de primer nivel en el mundo. Y en esta ocasión, viene acompañada de un festival gastronómico para todos los gustos. Si nosotros tenemos una oferta gastronómica de primera como la tenemos en la ciudad, la ponemos en valor y la mostramos al mundo, definitivamente vamos a hacer que la experiencia de Quito sea mucho mejor. Además, no solo de poner una oferta de valor, sino de mover un área importantísima de la economía de la ciudad. Fueron más de 1.5 millones de ciudadanos quienes disfrutaron de la fiesta de luz del año pasado. Y fue tanto su éxito que ahora se convertirá en una tradición quiteña. Hemos decidido institucionalizar la fiesta de la luz. Es decir, de ahora en adelante la tendremos todos los años en el mes de agosto. Esta festividad, que de ahora en adelante estará vinculada al verano de las artes, llega gracias a una alianza estratégica con Francia. Porque es una cooperación entre gobiernos locales, porque trae una cooperación entre artistas de ambos países que van a trabajar juntos y presentar sus obras por separado. Y también con el apoyo técnico que trae la alianza francesa. Además, existirá un festival artístico para el disfrute de todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Ya ha generado paquetes turísticos que se están promocionando en Perú, en Colombia, en otras provincias y ciudades del Ecuador, para que miles de visitantes vengan a Quito a propósito de la fiesta de la luz. La fiesta de luces, arte y color arrancará desde el 9 hasta el 13 de agosto en la Iglesia de la Merced, la Plaza del Teatro, la Plaza Grande y otras. Tendremos nueve monumentos y edificaciones patrimoniales que servirán de escenario para las proyecciones artísticas, tanto de artistas franceses como de artistas nacionales. Esté atento para disfrutar de aquellos mágicos paisajes que cobrarán vida en las calles, plazas y monumentos de la carita de Dios. Informó Andrea Valareso.